Continuando con la cobertura de CAE 2019, el día de hoy nos acompaña María Julia Sáenz, directora legal y de Centro Cooperativo de Darnos. Bienvenida. Gracias. Conversando un poquito, veíamos de hecho que ha habido varios cambios que se están haciendo con referente dentro del mercado para adaptarse a estas nuevas tendencias. ¿Ustedes qué tal la oportunidad ven, por ejemplo, para fortalecer su portafolio en términos de marcas premium o de marcas tal vez relacionadas, por ejemplo, a través artesanal? Yo creo que todas las oportunidades. Me parece que estamos en un mercado con un consumidor más informado que está demandando ocasiones de consumo y espacios diferentes, experiencias diferentes, y nosotros no somos ajenos a este espacio. Tenemos marcas muy potentes que tienen promesas apropiadas para este tipo de consumidores, de manera que es, creo, una oportunidad el mercado artesanal, sobre todo, que crece, digamos, a doble dígito, en verdad, habiendo sido capaz de devolverle dinamismo a la categoría, probablemente, mostrando diferencias, otros espacios que hacen que el consumidor se sienta mucho más atraído por eso, ¿no? Claro. Teniendo, digamos, un mercado de semágenes artesanales que viene creciendo con mayores puntos de ventas que hace unos años, ¿qué tanto ustedes van a aprovechar ahí, por ejemplo, Barbarian? ¿Qué papel va a jugar dentro de su portafolio? ¿O va a ser algo, digamos, manejado de forma separada? Sí, no, Barbarian es una apuesta de C-Expension, que es una aceleradora de AVE Inves, somos parte del mismo grupo, pero es una apuesta distinta, es la búsqueda de la excelencia en este proceso, Barbarian ha demostrado ser una startup muy madura, muy exitosa, y lo que se busca a través de la inversión que ha hecho C-Expensure es que sea mucho más sostenible, más grande, que llegue a más espacios, más espectros, y que llegue al consumidor que está buscando, ¿no? De la mano de esta aceleradora, ¿no? Y del grupo no de Bakus. Ah, ¿y ustedes como Bakus, digamos, tienen previsto, por ejemplo, incursionar dentro del mercado de estrellas artesanales a la España en una marca, o es algo que por el momento no...? No, nosotros tenemos nuestro core claro, y lo que estamos es explorando espacios o ocasiones de consumo distintas para los consumidores de Bakus y sus marcas. El proceso productivo de Bakus es un proceso industrial, básicamente esa es la diferencia con el tema artesanal, es lo mismo, finalmente la cerveza es un producto natural, tiene la misma lógica, la única diferencia es el proceso, más estandarizado, probablemente más normalizado que el proceso de una cervecera artesanal que tiene, si quieres, más libertad, más flexibilidad de probar, de armar recetas, de producir espacios chicos, de experiencias diferentes, es una lógica distinta, no es el papel que le toca a Bakus, creemos que es otro el lugar donde... ¿Y cuál es el papel tal vez que ven a Bakus dentro de dos años, por ejemplo, en referencia a marcas premium? ¿Qué tanto ven que está creciendo ese segmento y qué tanto vamos a ver tal vez una Bakus más presente? Sí, totalmente, mira, las marcas globales que nosotros tenemos han crecido cuatro veces en los últimos tres años, claramente hay un espacio muy importante en marcas que están ingresando, además, a espacios distintos como Mikelo Ultra, por ejemplo, que es una propuesta de valor distinta, una cerveza más ligera, con menos calorías, que busca un consumidor mucho más informado, más preocupado de su salud, buscando espacios distintos de equilibrio entre el trabajo y el ejercicio, de manejo básicamente distinto, ¿no? Y tienes las otras marcas globales, cada una en sus espacios y con el diseño, digamos, sus estrategias comerciales creciendo mucho, a doble dígito. Claro. Teniendo, digamos, una organización, entiendo que tras la compra hubo toda una organización dentro de Bakus, en el que juega un papel bastante importante Bakus, marcas y patentes. ¿Eso qué les permitió en términos, tal vez, de gestionar las marcas? Porque entiendo que su portafolio hay mucho más fuerte marcas propias, pero también, como mencionabas, tienen marcas en las cuales se interesen. Por supuesto, nuestra estrategia pasa por el foco que le da nuestra organización al valor intangible de las marcas, o sea, que finalmente una compañía vale lo que valen sus marcas. Y claramente este foco ha permitido y va a seguir permitiendo y potenciando hacer las inversiones en innovación, que es finalmente lo que hace una marca, encontrando esos lugares, esas oportunidades, estas ocasiones de consumo. Y aprovechando, administrando y gestionando las marcas, no solamente globales, las nuestras locales. Por ejemplo, Cusqueña, que es una marca increíble, muy querida en el mercado peruano, que está empezando a tener una visibilidad importante en el exterior, creciendo más del 50% en exportaciones, de, obviamente, siguiendo un poco la tendencia a la aplicación de la comida peruana y de lo peruano y de esa magia que estamos vendiendo al exterior en todo este esfuerzo, digamos, iniciado por aquellos peruanos emprendedores que finalmente están fuera y que han recobrado el orgullo de la peruanidad y de la comida. Entonces, evocas tus espacios. Así que vemos una oportunidad muy interesante para Cusqueña afuera y lo estamos notando, ¿no? En los mercados en los que está operando. Y además de Cusqueña, ¿ven la oportunidad de alguna de otras de sus marcas también, digamos, que escale de la misma forma a unidos mercados o por ahora va a estar más concentrado también? Por ahora concentrados en su mercado. Cada marca tiene un espacio propio, reconocido y valioso para el peruano. Nuestras marcas están por 140 años de compañía y algunas mucho más antiguas como Pilsen, que es una marca que tiene muchos más años en el mercado, son marcas realmente reconocidas como peruanas, ¿no? Es la peruanidad la que está detrás y está operando dentro. ¿Qué tanto, digamos, mencionabas que ustedes buscan siempre estar respondiendo a cada ocasión de consumo. ¿Qué tanto respondió en el marco del alza del ICC, por ejemplo, lanzar litrazo? ¿Qué tanto les permitió tal vez de cierta manera compensar y llegar a nuevos segmentos del mercado? Claramente fue un esfuerzo y es un esfuerzo. Continúa siendo un esfuerzo. Para evitar que la cerveza se ponga más cara, ¿no? El incremento tributario de mayo fue realmente muy grande. Claro, entiendo que tuvieron que distribuir para que no impacte tanto el precio. El promedio de incremento fue de 30% y básicamente en promedio subimos nuestros precios al 10% y no tocamos estos SKUs que están dirigidos básicamente a consumidores de menores ingresos, no tocamos ese SKU y de hecho relanzamos un poco el litrazo en cristal. Lo teníamos, lo pusimos en Pilsen también para justamente eso, evitar que el consumidor de menor recurso migre a lo que verdaderamente es la preocupación que se ha marcado informal. Claro. ¿De cara ya va, pues, al próximo año prevé un nuevo lanzamiento, una nueva marca, será más o más va por nuestra extensión de línea, tal vez? Entonces, ¿no? Tenemos algunas innovaciones muy interesantes y que van a ser, creo, objeto no solo de deseo, sino de interés de muchos. Esperamos que los consumidores respondan apropiadamente a lo que van a ser apuestas nuestras de innovación de cara a la categoría. ¿Esa innovación sería marcas nuevas? También. Ah, también viene dentro de eso. También viene. Entiendo que no pueden entrar tanto a detalle, pero más o menos cuántas marcas nuevas podríamos separar al próximo año. Estamos en un proceso de creación e innovación, todavía no es concreto. ¿Y a qué consumidor van a apuntar? En general, te digo, nosotros sentimos que es un momento muy interesante para la categoría y queremos llegar a todos los consumidores en las ocasiones en las que el consumidor esté acompañando con comida, acompañando en espacios de diversión, de celebración, en espacios de salud, etc. ¿No? Así que estamos haciendo diseños diferentes. Claro, claro. Tiene una mega oportunidad. Y, por ejemplo, usted ya como marca en relación, por ejemplo, mencionaba bastante el tema de innovación, que van a ser llevándole bastante fuerza. Y en el caso de ya sus portafolios de bebidas no alcohólicas, ¿cómo se ha venido desempeñando? Entiendo que el año pasado volvió un poquito el verano, ahora, ¿qué tanto, por ejemplo, se jugando? Porque en la categoría de Jomagua, ¿qué tanto se han desempeñado? Mira, yo creo que la categoría en general ha tenido un año difícil. No solamente en Bacus, nosotros somos básicamente seguidores en esas categorías, pero lo ves en la industria. Ha habido también derivado de los incrementos de impuestos desde el año pasado también. Y la tendencia a darle. Y la tendencia, digamos, en general, digamos, a ir entendiendo al consumidor de otra manera. La industria va migrando, tienes un tema de clima, tienes un tema de precio. Definitivamente ha sido un año difícil para la categoría. No obstante, nosotros tenemos un agua que es diferente a todas. Un agua de manantial. No es un agua de mesa, es diferente. En consecuencia, se mueve en un mercado de mayor valor. Y estamos trabajando en ese espacio. Claro, no compiten principalmente por precio. No, no compiten por precio. San Mateo es una marca que tiene valor. Diferenciado por lo que es el origen, ¿no? Que es una marca, que es un agua de manantial. ¿De qué tanto peso ven que sigue ganando San Mateo dentro de su portafolio de viando alcohólicas? Creemos que tiene un peso interesante. Y lo que estamos empezando a ver, si tú te das cuenta un poco también en la comunicación comercial que estamos haciendo. Y es conduciendo al consumidor a entender la diferencia de los productos. Porque normalmente quizás lo que hemos visto en el caso de hoy en San Mateo es la oportunidad de hacer una diferenciación. No, de hablar de naturalidad, de agua de manantial, que es distinta a las aguas de mesa. Y también en general, en el portafolio nuestro, asociado también a que tienes un consumidor bastante más informado y más interesado en temas de salud. Nosotros no tenemos octógonos en nuestros productos, de manera que también ese es un espacio importante de diferenciación. Claro. Para concluir ya con la entrevista, entiendo que el próximo año vamos a esperar nuevos lanzamientos, más novedades de la marca. De cara ya internamente, ¿cuáles son, digamos, las metas que se han planteado? No sé si tienen ahorita un plan de inversión, tal vez ya programado para los próximos años, pero nos podrían compartir un poco en qué se van a enfocar. Mira, a estas alturas no tengo información sobre el particular. Siempre hacemos inversiones, nosotros somos una compañía muy dinámica. Y seguramente vas a esperar ver estos espacios. Estamos en pleno proceso de diseño de presupuesto y mirada de largo plazo. Así que en otra ocasión probablemente podamos conversar con más de yo detalle. Entonces terminando, vamos a esperar más innovación. Imagino más eficiencia interna también para compensar estos aspectos que mencionabas, que impactaron en el mercado en general. Y no sé si te gustaría tal vez agregar algo más por referente a un poco a la compañía, a la propuesta de valor que van a hacer. Mira, nosotros sentimos que somos una compañía muy eficiente, sumamente ágil. Los espacios de innovación básicamente son de crecimiento. Y lo que estamos viendo y vamos a seguir viendo es más dinamismo en la categoría, con propuestas de valor diferenciadas. Que vamos a ir mostrando a lo largo del año con grandes apuestas asociadas a estos nuevos espacios de consumo. De cara además al tema de un negocio sostenible. Nosotros decimos que la sostenibilidad es nuestro negocio, de manera que tenemos apuestas importantes también en todos estos espacios asociados a medio ambiente en general y trabajo en comunidades. Y creo que va a ser un año muy interesante para Bacos. Muchas gracias. Listo. Gracias. Gracias.